Y preste mucha atención, mire bien la pantalla porque la compañía Fisher Price está retirando del mercado un columbio para bebés relacionado con al menos, lamentablemente, cinco muertes. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo y la propia empresa dijeron que las mecedoras Nougat nunca deben usarse para dormir. Y mucho menos agregarle materiales de cama como almohadas y mantas, ya que eso puede aumentar el riesgo de asfixia. Recomiendan a los consumidores que quiten inmediatamente tanto el apoyacabezas como el soporte corporal de la almohadilla del asiento antes de seguir usándolo.